bueno, mientras van se van agregando bueno, yo tengo los resultados de los parciales que bueno, termine de corregir hace un rato o sea, todavía no he subido nada al LEV, después los voy a subir pero aquel que tenga curiosidad, a ver Agostini 63%, Álvarez Grande 91%, Alborno reprobado Argumedo, bueno, Carlos 71%, Carranza 94%, Deco 84%, De Simone 82%, Donadio 68%, García Ferro 67% Jerez 79%, Guglielmetti 61%, Herrera Alderete y Ladabás reprobados Martinelli 93%, Martínez Vázquez 64%, Mase 76%, Mendizábal 85%, Mendizábal 85%, Nieri Lombardo 71%, Ortofer 64%, Palacio reprobado, Pavicevic 83%, Rojas 87%, Romero Fagote 84%, Fagote 84%, Ruesca 61%, Segura 83%, Tejerina 75%, Torrejón reprobado, Verón 89%, Gigena 79%, Maidana 71% y Martínez Nahuel 60%. Bien, ya después lo subiré al LEV los resultados han sido bastante buenos, los reprobados están lejos, lejos de la zona borrosa de alrededor de cercana al 60%. Todavía los resultados del práctico, tengo entendido que no están, no me he comunicado con... A ver, Valentina seguro me pregunta... No, la promoción sin coloquio es para resultados excepcionales. Resultados excepcionales. Para el... para... para promocionar, o sea, para ir a coloquio, para no quedar simplemente regular, tienen que tener un promedio de... arriba del 75%. O sea, puede ser un poco menos, pero tiene que ser cercano al 75%, o sea, más del 70%. Eso se verá... Eso se verá... Esa flexibilización, como les digo, pero de cuestiones de redondeo se verá al final. Eso recuerden... Bueno, voy a compartir la pantalla. Y les recuerdo, pongo la primera... la cuestión de introducción a la materia. Acá está. O sea, para promocionar tienen que tener un promedio de 6, lo que corresponde un 75%. Como es que hay cuestiones de redondeo entre la nota y el porcentaje, por eso les decía que alrededor del 75%, pero siempre es más de 70%. Y el coloquio es si tienen un promedio no inferior a 9. El 9 es tener arriba del 90%, por eso les decía que es una situación excepcional. O sea, tienen que pensar que en general todo el mundo era coloquio. Pero bueno, esas son las condiciones. Las condiciones están un poco más estrictas de lo que fueron el año pasado, o sea, de lo que es la situación con presencialidad para la promoción. Bueno, entonces ya son las 19.02, cuando hay 20 presentes ya. Vamos a ir comenzando entonces. Ya he subido el material. Pongo a grabar entonces. Ah, Ortofer, acá muestro las notas, espérate, acá las tengo. 64%. Profe, ¿puedo ver la mía? Agostini. Agostini, sí, espérate que dejo a Chico la ventana para poder ver el chat, si alguno escribe algo. Bueno, primero Álvarez Granda, 91%. Agostini, me dijiste acá el 63%. Perfecto. Bien, ¿algún otro que quiera ver la nota? Después lo subo a Leve, pero bueno. Rojas. Gonzalo, 87%. Verón, Débora, 89%. El porcentaje mínimo es del 60. Eso también está puesto en el... El 4 corresponde a un 60% en la parte introductoria. La reprobación no conlleva nota, o sea, es no aprobado, simplemente. Recuerden que la recuperación reemplaza la nota. Lo que sí, bueno, ahí tienen el porcentaje de los reprobados, que han sido, ¿cuántos? 3, 4 nomás, 5, perdón, sube un total de 31, o sea, la sexta parte, el 17%. Bueno, entonces comenzamos las clases. Pongo a grabar... Pongo a grabar... Pongo a grabar... Bien, entonces vemos, hoy tenemos que cubrir, son... Cubrimos tres unidades por el programa, pero en realidad forma parte de una misma unidad temática, como ya fue comentado en la presentación de la materia de la primera clase. Comenzamos, lo primero, con unidad 6 y 7, que respectivamente lo que es movimiento de fluidos ideales y vorticidad, que en vorticidad es un tema que lo vamos a cubrir rápidamente. Esto vamos a tener que cubrirlo muy, muy... de manera muy comprimida, en una sola clase. Acá, Mase pregunta si escuchan bien. Bueno, continúo. Bien, primero, movimiento de fluidos ideales. ¿Qué es un fluido ideal? Se le llama fluido ideal al modelo, justamente, de flujo no viscoso, o sea, despreciar los efectos de viscosidad. Pero tradicionalmente en la bibliografía le llaman fluido ideal, que es un fluido inexistente en la naturaleza. Recordemos lo que ya habíamos visto en la clasificación de flujos fluidos, la categorización de un flujo no viscoso, en realidad es un modelo aproximado, es un modelo aproximado. Porque realmente, en realidad, con un fluido viscoso, existen situaciones en las cuales la viscosidad no es determinante de cómo se mueve el fluido y del movimiento del fluido. Entonces, en esas situaciones se puede asumir el fluido ideal. Esta situación, para ciertas ingenierías, no tiene ninguna utilidad. Por ejemplo, para movimiento, para ingeniería mecánica, o no hablemos de ingeniería, hablemos de situaciones. Para flujo interno, movimiento de fluidos en tuberías y conductos, que vamos a ver más adelante, es una locura despreciar los efectos viscosos. En general, es un sinsentido. Pero, en cambio, en la aerodinámica externa, en la aerodinámica de aviones tradicionales, tradicionales y muchos de los no tradicionales, en las situaciones del vuelo, del vuelo, digamos, de crucero, que no sea el vuelo cercano a la pérdida de sustentación, en donde los ángulos de ataque son bajos, los efectos viscosos son muy limitados. Entonces, la base de la aerodinámica es una base de movimiento no viscoso, a lo que se le agregan correcciones, se le agregan cuestiones relativas a viscosidad, pero son minoritarias. Por eso es tan importante para ingeniería aeronáutica el modelo de fluido ideal. En particular, nosotros vamos a agregar las hipótesis adicionales de densidad constante, vamos a considerar flujo incompresible, líquidos y gases cuyo número de magno supere 0,3, entre 0,3 y 0,4, ese límite es tolerante, ya lo vamos a ver justamente hoy, y flujo estacionario. Por lo tanto, como ya formó parte del parcial, para un movimiento de un fluido incompresible, hay que trabajar con cuatro ecuaciones, la ecuación de continuidad y las tres ecuaciones de Navira-Stokes. Y ahí cierra la cantidad de ecuaciones con cantidad de incógnitas. Con flujo estacionario, se elimina la derivada parcial respecto del tiempo y con flujo no viscoso, justamente lo de fluido ideal o perfecto, se elimina el término de las fuerzas viscosas y lo que queda, que es esta ecuación, se lo denomina ecuación de Euler. Frecuentemente, la acción gravitatoria va a ser despreciable. En aerodinámica es despreciable, totalmente despreciable. En algunas situaciones de hidrodinámica, no en todas, hay que considerar la acción gravitatoria. Eso dependerá de la situación, pero nosotros en aerodinámica, la acción gravitatoria, también la vamos a atachar de esta ecuación. Bien. Veamos resultados más sencillos que están escondidos en esta ecuación vectorial. Eso se hace integrando la ecuación. Se llama integrar la ecuación porque un planteo es integrar la ecuación, que lo vamos a ver acá, a lo largo de una trayectoria. Recuerden que al estar en flujo estacionario, una trayectoria o una línea de corriente o una línea de traza, son la misma línea, son todas coincidentes. Entonces, vamos a trabajar con una coordenada tangencial. En un determinado punto de la trayectoria trabajamos con una coordenada tangencial. Va a haber una coordenada normal y después hay otra que no nos va a interesar, que es la llamada binormal, que es perpendicular al plano de la vista. Y en un punto determinado posee un radio de curvatura local. Este radio de curvatura varía de punto a punto. ¿De acuerdo? Bien. Al ser flujo estacionario, la aceleración de la partícula es completamente aceleración convectiva. La aceleración local se hizo nula por la hipótesis de flujo estacionario. Entonces, la aceleración va a tener dos componentes. La aceleración a lo largo de la trayectoria es la aceleración convectiva pura, magnitud de la velocidad derivada de la magnitud de la velocidad a lo largo de la dirección tangente. Y va a haber una aceleración normal a la trayectoria que también está escondida en esta aceleración vectorial. No hacemos la deducción porque es muy simple. Es evidente, tiene que ser esa aceleración, la aceleración centrípeta. Si instantáneamente la partícula está describiendo una trayectoria con un radio de curvatura, en la dirección normal tiene que existir una aceleración que es velocidad al cuadrado dividido el radio de curvatura en el sentido negativo de la normal. ¿Por qué? Porque es una aceleración hacia adentro, la parte interior de la trayectoria. ¿De acuerdo? En este caso, la cuestión de la aceleración centrípeta es indistinto si se trata de una partícula fluida que recuerden que es una abstracción o si se trata de una masa concentrada sólida como lo han estudiado en Física 1. En lo que hace aceleración centrípeta es indistinto. Bien. Ahora, ahora sí trabajemos con mayor formalidad. Acá tenemos la ecuación vectorial de Euler y a la ecuación vectorial la proyectamos en la dirección tangencial, es decir, la multiplico escalarmente producto punto con el vector unitario tangencial. Bien. Acá abro un mínimo paréntesis que cada uno tiene que hacer su revisión del parcial. La corrección del parcial ha sido con un pequeño margen del lado de lo beneficioso para ustedes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la condición de verificar la incomprensibilidad. Muchos de ustedes me han puesto de palabra la divergencia. Lo he aceptado. Muchos de ustedes me decían la divergencia y me ponían operador y la velocidad los dos juntitos con ningún ningún símbolo del producto escalar. El producto escalar tiene un símbolo que es un punto un punto relativamente grueso. Si no ponen un punto es el gradiente del vector velocidad lo cual es un tensor es decir una matriz eso es un ejemplo de que eso no lo tuve en cuenta esa formalidad pero acá estamos esa formalidad no la tenemos en cuenta a nivel de parciales entonces sean cuidadosos con la cuestión formal ¿sí? Ustedes pertenecen a una ingeniería dura de las duras no pertenecen a la ingeniería industrial o en las otras ingenierías más light no lo digo peyorativamente es una realidad y bien y para eso han tenido una formación fuerte que la han padecido en la parte de análisis matemático entonces cuiden esas cuestiones formales lo pongo salió acá el tema ¿sí? entonces lo comento bien entonces el producto punto distributivo respecto de la suma y respecto de los términos de una ecuación entonces nos queda esto fíjense la aceleración convectiva proyectada en la dirección tangencial es la expresión que pusimos antes es esta bien el gradiente de la presión proyectado en la dirección tangencial no es otra cosa que la derivada parcial de la presión en la dirección tangencial y acá lo mismo es la derivada de gz respecto de s como g como g es una constante y estamos con ro que también es una constante podemos sacar factor común el símbolo de derivada parcial y oh sorpresa llegamos a que llegamos a la ecuación de Bernoulli b cuadrado más p sobre ro más gz igual a constante pero como esto lo hemos integrado hemos proyectado a lo largo de una trayectoria vemos que esta constante es constante a lo largo de una misma trayectoria si ustedes pasan de una trayectoria a otra la constante puede o no pero en general va a ser distinta ¿sí? va a ser distinta la constante de Bernoulli se mantiene constante a lo largo de una misma línea de corriente ustedes ya han visto Bernoulli suficientemente creo que lo han visto en física pero también lo han visto en aeronáutica general pero acá vemos el origen formal de la ecuación de Bernoulli y enfatizo el origen formal de la ecuación de Bernoulli no es energía tiene una interpretación energética energía cinética específica la mal llamada energía de presión energía potencia específica en realidad proviene de un balance de cantidad de movimiento esa ecuación de Bernoulli es una ecuación de cantidad de movimiento lineal que también tiene una interpretación energética bien me salté me salté la ecuación ahora planteamos la ecuación normal a la trayectoria o sea la ecuación de Euler hacemos lo mismo la proyectamos proyectar es multiplicar escalarmente por un vector unitario el vector unitario normal la aceleración normal nos queda la aceleración centrípeta y acá nos quedan las derivadas iguales que antes pero ahora respecto de la normal con lo cual se lleva a esta ecuación todo esto es un desarrollo perfectamente seguible por ustedes o sea no voy a estar leyendo la deducción ustedes lo leerán después en el post procesado posterior a la clase como nos interesan situaciones de aerodinámica y raramente la acción gravitatoria es significativa aún trabajando con líquidos en el movimiento del fluido la acción gravitatoria la despreciamos lo ignoramos la volamos de la ecuación y llegamos a esta ecuación que no tiene un nombre propio se llama ecuación de la variación normal de la presión ¿cuál es la interpretación? la interpretación física es muy sencilla fíjense esta derivada es positiva no hay forma de que sea negativa por lo tanto si tienen una trayectoria curva ustedes tienen que distinguir el lado exterior de la trayectoria del lado interior la normal siempre es una normal hacia el lado exterior como este gradiente es positivo esto significa que la presión tiene una tendencia de aumento desde el lado interno hacia el lado externo de la trayectoria esto simbólicamente lo denotamos con estos signos un signo menos del lado interno y un signo más del lado externo esto nos está diciendo que la presión tiene un sentido de aumento de adentro hacia afuera o sea las presiones más bajas están del lado interno de la curvatura veamos este ejemplo acá tenemos un flujo alrededor de un cilindro circular es un flujo en el que no hay separación de flujo por detrás del cilindro porque esta es una condición particular que lo comentaremos en la unidad de flujo externo pero vean la curvatura de las líneas de corriente claramente veamos acá en la parte en la cresta del cilindro la parte también podría ser una esfera esto ¿no? perfectamente el lado interno de la trayectoria de las trayectorias es el lado de abajo el lado externo es el lado de arriba por lo tanto en el sentido en que está esta flecha es el sentido en que la presión va aumentando por lo tanto va a ser el sentido en que la velocidad va a ir disminuyendo por lo tanto los puntos en donde la curvatura la curvatura de las líneas de corriente o trayectorias es máxima son los puntos en general de presión mínima y por ende de máxima velocidad esa es una regla que la pueden seguir es una regla con el fundamento teórico que acabamos de ver bien veamos dos ejemplitos de la vida cotidiana en donde este gradiente este gradiente normal de presión tiene relevancia esto no no es de interés para nuestra especialidad aeronáutica o aeroespacial pero es de interés así de fluidos en general el primer ejemplo es la situación que se da en ríos o en canales de agua en la en la parte curva del canal de agua consideremos un canal de agua en donde la sección es una sección así perfectamente regular es una sección rectangular el flujo está fluyendo el flujo principal ¿por qué digo flujo principal? ya vamos a ver el flujo principal fluye a lo largo del eje del canal bien entonces acá yo voy a explicar un estado de situación con un modelo de del cine de la cinematografía el cine nos da la la impresión de continuidad cuando en realidad es una sucesión de fotos estáticas acá vamos a hacer un poco el revés acá voy a explicar la una situación continua que se produce en forma simultánea como una superposición de situaciones que se van agregando una después de la otra bien el flujo principal es a lo largo del conducto o sea que si yo cortamos la sección del conducto y visualizamos la sección transversal del conducto el vector velocidad es un vector saliente a la vista a estos este circulito con los puntitos es el símbolo de flecha saliente ese es el flujo principal obvio el agua está fluyendo a lo largo del eje del conducto de acuerdo bien pero en la zona de curvatura hay una zona exterior y una zona interna la zona interna tiene que estar a menor presión que la zona externa debido a que debido a esta ley física que acabamos de deducir o sea sobre las paredes internas del río del canal tiene que haber menor presión que sobre las paredes externas ¿qué implicancia tiene? en el fondo del río en el fondo del río hay una capa de fluido de muy baja energía cinética le podemos llamar capa límite todavía no lo hemos cubierto en la materia pero ustedes ya tienen el concepto de capa límite introducido en aeronáutica general pero no hace falta tener el concepto de capa límite sobre la pared del fondo sobre todas las paredes se cumple la condición de no deslizamiento por lo tanto hay una capa pequeña sobre el fondo que tiene muy baja energía cinética al tener poca energía cinética ese fluido es sensible a esta diferencia de presión a la diferencia de presión causada por este gradiente por lo tanto se produce una tendencia de movimiento del fluido desde el lado externo hacia el lado interno sobre el fondo ahora bien este fluido donde va no puede irse si está en las paredes lo que se genera es lo que se denomina un flujo secundario superpuesto al flujo principal se genera un patrón de líneas de corriente circulatorias como esta que se superponen a las líneas de corriente transversales a la sección principal que se denomina flujo principal el flujo neto el flujo neto que describe una línea de corriente que describe una partícula en un río o en un canal en una zona curva en realidad son helicoides por ejemplo una línea de corriente en la superficie del río se desplaza así no va aproximadamente paralela al costado del al costado interno del canal esto se observa en la realidad con el tema de la pandemia no sé si vamos a se van a poder acercar un arroyito o un río en esta en enero pero recuérdenlo y fíjense si ustedes yo recuerdo haberlo experimentado en un río que no sean muy que tengan una zona curva medianamente regular si ustedes ponen una pelota de goma una pelota inflable la sueltan acá arriba no acá arriba me refiero sobre el lado externo de la curvatura la pelota fluye con el río pero pegada manteniéndose más o menos pegada a la orilla a la orilla externa en cambio si la pelota inflable la sueltan del lado interno de la trayectoria la pelota atraviesa todo el ancho del río y termina quedando y moviéndose en la orilla externa eso se debe a este flujo secundario este fenómeno de flujo secundario responde a este gradiente mejor dicho se explica a través de gradiente normal de presión y a algo que tenemos que desarrollar un poquito más en capa límite que es las zonas de fluido que tienen baja energía cinética son muy permeables muy sensibles a las diferencias de presiones ¿por qué? porque no tienen inercia baja energía cinética es tener baja inercia baja cantidad de movimiento en definitiva bien veamos un último ejemplo que este es más cotidiano lo pueden hacer es una en una taza en la que haya hojitas de té o hojitas de mate si se hacen un yerbeado revuelven y ustedes saben se dan no sé si saben pero hagan la experiencia las hojitas de té o las hojitas de mate se se concentran en el en la parte central del fondo de la taza hagan la experiencia con una taza cilíndrica bien acá vamos a tener inicialmente generamos un flujo rotativo por revolver con una cucharita por lo tanto si vemos desde arriba la taza el flujo principal el obvio producido por revolver con la cucharita son líneas de corrientes circulares como están indicadas en esta figura bien ahora bien fíjense la parte externa de la trayectoria es cual es es el el borde de la taza las paredes laterales de la taza esa es la zona de mayor presión en el eje de la taza hay menor presión presiones variables pero siempre las presiones van a ser menores que en las paredes de la taza por lo tanto igual que en el caso del río la diferencia de presión que existe entre las paredes externas de la taza son las únicas paredes de la taza y el centro es el fluido que está contra el fondo de la taza por lo tanto el fluido tiende a fluir de la mayor presión a la menor por lo tanto tiende a fluir de manera centrípeta hacia adentro entonces este movimiento establece un flujo secundario de tipo toroidal que es bastante complejo las líneas de corriente ah y acá cometí un error que me me he olvidado de el copy paste me mató fíjense tengo que invertir el sentido de las flechitas en la parte izquierda del toroide los dos tienen sentido hacia las paredes los dos tienen sentido desde en el fondo desde las paredes hacia el centro déjenme ver me tomo un minutito quiero ver si lo puedo corregir sencillamente si no se me desbarajusta el el gráfico ustedes miren para otro lado ahora y esto es sencillo con un flip flip vertical listo esto es un error que recuerdo está del año pasado y no me olvide de corregirlo bien entonces vamos mientras va haciendo esa corrección porque es totalmente algo ya la hice si en el caso de cuando tenemos por ejemplo los las aguas vivas o las famosas aguas vivas que no son aguas vivas en realidad lo que se llama cuando se generan esos pozos en el río está relacionados no lo conozco como agua viva la verdad que no sé qué es capaz que me estoy equivocando con el nombre pero es cuando por ejemplo se forman esos torbellinos donde succionan a la gente normalmente en el río que dicen que tengamos mucho cuidado que se produce cuando tienen alto flujo de movimiento en el agua Sí, sí yo te diría que que seguramente está relacionado con esto lo que pasa que esos remolinos muy fuertes se producen justamente por irregularidades geométricas muy grandes en el cauce de un río los remolinos no se dan en un canal por ejemplo de sección rectangular o en un río de sección medianamente regular se producen primero hace falta mucha velocidad pero pero se producen en situaciones donde hay irregularidades geométricas muy grandes en donde con seguridad estos efectos de gradientes de presiones tienen que generar efectos tridimensionales muy fuertes pero es una respuesta aventurada no te podría responder con formalidad Claro, habría que estudiarlo un poco más y en el caso de los tornados cuando se produce con el lagre ¿es muy similar también lo que pasa dentro del tornado si lo cortáramos si se pudiera obviamente el tornado es algo diferente los tornados tienen un modelo distinto Ah, perfecto Sí, sí los tornados no se aplica esto porque los tornados no tienen este es un flujo que está determinado por la presencia de paredes ¿sí? y justamente los remolinos en el río están determinados por la presencia de paredes muy regulares el tornado es algo que se forma sobre la superficie de la tierra pero no está determinado por la presencia de la tierra llega hasta la tierra y los problemas los genera en la tierra ¿de acuerdo? pero es algo generado en el seno de la atmósfera en el seno del fluido con independencia de la influencia de paredes sólidas Perfecto Gracias, profe Bien Disculpe, una pregunta Sí Usted dijo en el caso de un río al tener poca energía cinética tiene mejor dicho tiene mayor presión ¿Cómo? Es que ahí confundí no estoy segura si usted dijo que al tener mayor poca energía Lo que yo dije es que sobre el fondo del río sobre el fondo de este canal vos tenés una capa de fluido con muy poca velocidad con poca velocidad por la condición de no deslizamiento Bien cuando vos tenés cuando el fluido tiene poca velocidad es más influenciable por una diferencia de presión porque si el fluido tuviera mucha velocidad tiene inercia va a recibir los efectos de una diferencia de presión pero se va va a tener un apartamento mucho menor al movimiento inicial que posee el fluido Eso es lo que dije Bien Gracias, profe Sí, sí eso pero en la realidad no se da esta sucesión de situaciones en la realidad revuelven una tasa y se da la situación tridimensional esto esto que acabo de presentar en los dos ejemplos es una racionalización de una explicación en un formato irreal que es como un formato de situaciones que se van agregando una después de la otra ¿Sí? Pero permite entender físicamente el origen de de la de cómo se llega a este flujo Bien Bien acá esto lo voy a saltear rápidamente pero leanlo ustedes esto es mostrar que se obtiene la ecuación de Bernoulli a partir de la ecuación de la energía pero a partir de la ecuación de la energía haciendo hipótesis que tienen su origen justamente en ignorar las consecuencias de la viscosidad ¿Sí? Esto no me interesa mucho Esto también lo salteo rápidamente porque ustedes ya la ecuación de Bernoulli la tienen que manejar del derecho y al revés ¿Sí? Acá está presentado varias formas de escribirla diferentes notaciones de escribirla y simplemente está lo importante es la síntesis de las hipótesis La ecuación de Bernoulli es válida cuando la densidad es constante o es decir en flujo incompresible cuando los efectos de fricción son pequeños o despreciables cuando el flujo es estacionario y la constante de Bernoulli es válida a lo largo de una línea de corriente de una misma línea de corriente vamos a ver en qué caso es válida en todo el campo de movimiento es decir vamos a ver en qué caso la constante de Bernoulli es la misma para la totalidad de las líneas de corriente bien antes de llegar a eso vamos a ver esto que también lo paso rápidamente que es el empleo de la ecuación de Bernoulli para medir la velocidad mediante sondas eso lo han visto en aeronáutica general a ver confirmenme pero han visto en aeronáutica general el concepto de presión total el concepto de presión estática el concepto de tubo pitot con toma estática ¿sí? bien repasenlo recuérdenlo porque en esta materia vuelvo a repetir igual que Bernoulli lo tienen que manejar pero de taquito como se dice ¿de acuerdo? y tienen que manejar la nomenclatura o sea esto que yo estoy pasándolo muy rápidamente para la clase ustedes lo tienen que leer a conciencia y lo tienen que saber bien acá está el recordatorio de la medición de velocidad mediante sondas con las diferentes alternativas de medición de la de la presión estática la presión estática la pueden colocar la toma de presión sobre la pared por ejemplo de un conducto o la pueden colocar sobre la pared de la sonda de la misma sonda esto es algo que tienen que repasarlo por por ustedes mismos entonces volvamos a sumergirnos en en la parte teórica la parte teórica así formal bien esta era la ecuación de Euler como habíamos como a la que habíamos llegado al comienzo la la vamos a reescribir de una forma hay una identidad una identidad vectorial que está en está en las tablas de identidades vectoriales por ejemplo yo recuerdo no sé si ustedes se seguiré usando los manuales o las tablas para los análisis matemáticos bien esta es una identidad que les dice que esta esta combinación de operador vectorial un vector multiplicado escalarmente por el gradiente de otro vector nos dice que esto es esto es un resultado teórico acéptenlo es el gradiente del módulo del vector al cuadro dividido 2 más el rotor del vector multiplicado vectorialmente por el propio vector acá lo aplicamos al vector velocidad si reemplazamos esto que es de hecho la aceleración convectiva y acá lo acabo de reemplazar recordemos que la aceleración de la gravedad también se puede plantear como el gradiente cambio de signo del potencial gravitatorio que es g por z donde z es la vertical gravitatoria o la vertical geodésica introducimos recuerden de cinemática la definición de velocidad angular de la partícula fluida un medio del rotor de la velocidad y se llega a esta forma del Euler el gradiente de una suma de términos que son los términos que aparecen en Bernoulli más este término que es este producto vectorial igual a cero bien ¿qué hacemos con esto? ahora supongamos que el flujo es irrotacional supongamos que el omega vale cero en todo el campo de movimiento ¿qué es lo que genera la rotación de las partículas fluidas? eso lo vamos a ver más adelante también cuando veamos capa límite en general lo que genera lo vamos a ver ahora de acá un rato en la parte de vorticidad nada más que de manera mucho más formal pero piensen físicamente las tensiones de corte son las que hacen rotar una partícula fluida por lo tanto cuando los efectos viscosos son pequeños la rotación de las partículas fluidas o es cero o es muy pequeña entonces en general la hipótesis de flujo irrotacional va a estar asociada a la hipótesis de despreciar los efectos viscosos ya vamos a volver sobre eso pero si entonces pero volvamos si el omega es cero o es despreciable este término vale cero el término del producto vectorial y llegamos a que el gradiente este término vale cero si el gradiente este término vale cero el término ese significa que es constante pero ahora la constante es válida en todo el campo de movimiento acá yo no he planteado nada a lo largo de una línea de corriente ¿de acuerdo? por lo tanto la ecuación la constante de la ecuación de Bernoulli va a ser la misma para absolutamente todas las líneas de corriente cuando el flujo sea irrotacional también se lo denomina a esta situación se la denomina flujo isoenergético por la interpretación energética de Bernoulli la suma de estas energías es constante en todo el campo de movimiento esto es una suma de energía pero es medio trucho en realidad porque P sobre Rho no es una verdadera energía en realidad es un trabajo de flujo si recuerdan es el trabajo de flujo de las fuerzas de presión pero bueno los ingenieros que somos no somos tan formales como un físico como un matemático le llamamos energía de presión pero en realidad no existe eso bien preguntas bueno vayamos a ver algo que si recuerdan estaba metido es más creo que no cambie el powerpoint original estaba metido dentro de la parte de ecuaciones diferenciales pero como hace falta la ecuación de Euler en realidad lo reubiqué acá esto es un planteo esto es interesante desde el punto de vista teórico porque vamos a ver que escondido escondido en las ecuaciones que hemos visto está el número de Mach fíjense lo que vamos a estudiar es justamente cuando un flujo se puede considerar incompresible recuerden que un flujo incompresible es una aproximación muchas veces una aproximación extremadamente precisa pero no es algo rigurosamente exacto porque no existe un fluido incompresible bien la ecuación de continuidad para el flujo estacionario es esta no es otra cosa que la divergencia de ρ por el vector velocidad si recuerdan la parte diferencial entonces analicemos un término de estos por ejemplo el primero si la densidad fuera constante la densidad saldría fuera de la derivada y ese término sería este que está acá ρ por d ua de x en un flujo que es compresible la densidad no puede salir fuera de la derivada y esta esta derivada la tenemos que desarrollar distribuyendo la derivación según la regla de la derivada de un producto como está acá entonces una situación que podemos llamar aproximadamente incompresible se va a dar cuando este término el segundo término sea muy pequeño sea despreciable respecto del primero de tal manera que uno lo pudiera tachar aproximadamente y obtener el término como si fuera la densidad constante bien como los cambios de densidad y los cambios de velocidad pueden ser positivos o negativos aquí está planteada la desigualdad en términos de valor absoluto bien ahora generalicemos a nivel conceptual porque esto no es para calcular cuantitativamente esto es algo a nivel cualitativo conceptual fíjense que acá es como que puedo cancelar un diferencial de x y puedo reacomodar así diferencial de velocidad sobre velocidad tiene que ser mucho mayor al diferencial de ro sobre ro esto como se entiende usted va a poder considerar el flujo incompresible cuando el cambio relativo de densidad sea mucho más pequeño que el cambio relativo de velocidad siempre va a haber cambios de densidad pero entonces analicemos ahora cuando se logra esta desigualdad introduzcamos la velocidad del sonido ¿por qué la velocidad del sonido? porque fíjense acá tenemos planteado un cambio de densidad la definición de velocidad del sonido está dada por diferencial de p dividido ro por lo tanto el diferencial de ro se lo puede plantear como diferencial de p dividido la velocidad del sonido al cuadrado bien el cambio de presión lo vinculamos al cambio de velocidad a través de la ecuación de Euler ¿por qué? porque podemos despreciar a nivel aproximado los efectos de fricción y los efectos gravitatorios con lo cual llegamos a que el cambio de presión y el cambio de velocidad están vinculados con esta ecuación si reemplazo hacemos todos los reemplazos en la ecuación original que es la ecuación de la desigualdad llegamos a que esa desigualdad se convierte en que la velocidad del cuadrado dividido la velocidad del sonido al cuadrado tiene que ser mucho menor a 1 justamente velocidad dividido a es número de Mach o sea que esta desigualdad física se va a dar cuando el número de Mach al cuadrado sea mucho menor a 1 pero fíjense que solito aparece el número de Mach con leyes físicas la ecuación diferencial de conservación de masa la definición física de velocidad del sonido y la ecuación de cantidad de movimiento despreciando efectos viscosos y efectos gravitatorios que es la ecuación de Euler cuando el número de Mach al cuadrado se puede considerar muy pequeño respecto de 1 de ahí sale el famoso 0,3 0,3 al cuadrado es 0,09 o sea uno puede justamente decir que una relación 1 en 10 es mucho menor a 1 de 1 en 10 para abajo pero no es un límite tajante en la práctica hasta 0,4 en términos de número de Mach se puede considerar flujo incompresible bien esto es interesante de ver porque el parámetro a dimensión al número de Mach en realidad está escondido en las ecuaciones diferenciales y en las relaciones físicas bien eso es todo con respecto a este punto bueno preguntas entonces vamos a cubrir muy rápidamente algo de vorticidad pero a ver este es un tema medio denso lo de vorticidad que esto lo cubrimos en la presencialidad con con esta este esta mochada que le han pegado al semestre reducir a 15 semanas hay varios no estoy diciendo la materia pero se han sumado muchas cosas el semestre oficialmente fue mochado a 15 semanas en lugar de 16 en este semestre en particular hay tres feriados o sea que eso achica mucho y después la secretaría académica por motivo por sus motivos se han puesto en estrictos pero en estrictos así tajantes en que el estado de la promoción incluyendo los coloquios tiene que cerrarse dentro del periodo de las 15 semanas eso reduce muchísimo no mucho muchísimo el tiempo efectivo de dictado de clases tanto ya sea para parte práctica o parte teórica o sea esto todo esto que cubrimos en una sola clase debemos cubrir en una sola clase en las condiciones hasta el año pasado en donde todas estas condiciones tan draconianos tan estrictas no estaban lo ocupábamos en dos clases o sea que esto de vorticidad voy a saltear muchísimo y simplemente voy a hacer una síntesis rapidísima y muchas cosas no las voy a cubrir de hecho esto va a quedar fuera de lo que de lo que de lo evaluable de la materia les aclaro para alumnos en condición de de promoción y de y de regular de alumno regular recuerden el alumno libre rinde por programa eso es algo que ya he aclarado otras veces el alumno libre para nosotros es como si no lo conocíamos el alumno que quedó libre en la materia y se presenta a rendir está en igualdad de condiciones de una persona que viene de afuera o un alumno que decide cumpliendo las las correlatividades no cursar la materia estudiar por su cuenta y presentarse a rendir de acuerdo se rinde por programa oficial esa es la 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 digamos esa es la las condiciones bien entonces esto un poco lo voy a saltear la vorticidad disculpe una consulta rápida vorticidad sí no es un tema que tendríamos que es bastante importante nuestra carrera o no 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 es no es muy importante va en teoría sí pero lo podemos cubrir todas las cosas sin vorticidad de dónde sacaste eso que es extremadamente importante no 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 en realidad no no lo pensé que es extremadamente importante pero me pareció importante porque hay muchas cuestiones dentro de la cotidianidad de lo que es los fluidos de la vida diaria como por ejemplo tenemos casos de entre las hélices del avión el propio las propias cuestiones de cuando se bajan los flaps o los mismas pues la misma forma de tratar de reducir el consumo por medio de eliminar vórtices pero eso de los vórtices los vamos a ver en flujo en potencial los vemos y lo tienen que ver en aerodinámica pero el tema de vorticidad en realidad no nos interesa por sí mismo porque la vorticidad es un invento es un invento se le llama vorticidad al rotor de la velocidad o sea a ver me voy a lo voy a dar al tema en realidad lo voy a dar al tema porque incluso de la parte de flujo potencial prefiero no no ya sé dónde voy a hacerles leer a ustedes prefiero dedicarme un poquito más de tiempo a esto que es más peso pesado y no a a la parte de flujo potencial que es importante pero hay muchas fórmulas entonces el tema de la fórmula la van a leer ustedes ya van a entender lo que quiero decir de todas maneras insisto que esto no 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 va que va a quedar un poco fuera de la de lo con lo que les vamos a contar las costillas bien la vorticidad habla en difícil en definitiva porque la vorticidad no es otra cosa que dos veces la velocidad angular de la partícula fluida pero se trabaja así para no trabajar con el un medio del rotor se trabaja con el rotor que es dos veces el omega vector la vorticidad no es una entidad física concreta es un concepto matemático derivado del vector velocidad el vector velocidad si es una entidad física con existencia física y concepto físico concreto es la velocidad el vector velocidad con que se mueve una partícula de acuerdo entonces la vorticidad es un subproducto es más no haría falta tener que trabajar con la vorticidad pero hay mucha gente que le gusta hablar en difícil y les gusta hablar la vorticidad este es un comentario al margen que lo hago pero es una es una soncera aunque parezca difícil es una soncera bien una aclaración acá importante la vorticidad que no es otra cosa que la velocidad angular de las partículas fluidas no pueden juzgar la las partículas fluidas estén girando por la dirección por la curvatura de líneas de corriente por ejemplo acá tenemos dos flujos esta línea que estoy dibujando acá es una línea de corriente esta línea de corriente es curva entonces hay un mal concepto es un mal concepto es un error que se comete cuando se dice la trayectoria es curva la partícula fluida está describiendo una curva alrededor de un eje instantáneo se está rotando alrededor de ese eje por lo tanto el flujo es rotacional acabo de ilustrar el error no la rotacionalidad es decir la velocidad angular de las partículas es una cosa le llamemos a escala microscópica de la partícula fluida pequeña escala ustedes no pueden juzgar haciendo una visualización de flujo no pueden juzgar si existe rotacionalidad o no la rotacionalidad la tienen que detectar con otro tipo de mediciones que no vamos a entrar en detalle que no nos interesa de acuerdo aclarado eso o sea un flujo rotativo alrededor de un eje no significa que las partículas fluidas tengan velocidad angular pueden o pueden no tenerlo si bien acá hay algo también totalmente conceptual y totalmente abstracto porque si la vorticidad es un invento es una construcción más aún es una línea vorticosa o sea la tienen que entender por analogía así el vector así como el vector velocidad tienen asociada las líneas de corriente que tiene una definición matemática son las líneas tangentes al vector velocidad en cada punto se inventa el concepto de línea vorticosa o línea sí línea vórtex line o línea vórtice líneas en el espacio que son tangentes al vector vorticidad en cada punto pero cuál es el significado físico de esa línea vorticosa en realidad no 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 tienen un significado físico concreto y así como se inventa la línea vorticosa se inventa un tubo vorticoso que es el análogo de un tubo de corriente bien y se inventan otras cosas también como superficie vorticosa pero el vórtice o mejor dicho la vorticidad si no es cero significa que las partículas están rotando ¿está claro? eso recuerden vorticidad excepto un factor 2 es velocidad angular de las partículas por lo tanto hay un sentido de giro que está dado por la regla de la mano derecha como indica esta flechita bien ya que entramos a una matemática no digo que sea peso pesado pero no es matemática liviana digamos semi pesada que es el teorema de Stokes que nos dice que la circulación de un vector alrededor de una curva cerrada el vector va a ser un vector velocidad es igual a la integral de flujo del rotor del vector sobre la superficie abierta delimitada por la curva bien el rotor del vector es la vorticidad la circulación vamos a ver que tiene una una significancia en en la en aerodinámica acá acá lo vamos a ver en flujo potencial de acá un ratito entonces la circulación alrededor de una curva se puede plantear como una integral de flujo de la vorticida entonces se le llama intensidad de un tubo vorticoso a la circulación de una curva cerrada que lo rodee después vamos a ver interpretaciones físicas de esto o situaciones que tienen una cierta interpretación física bien se le va a llamar un filamento vorticoso a un tubo vorticoso de intensidad constante pero cuya sección la hacemos tender a cero por lo tanto veamos esta esta definición esta ecuación acá si el gamma es constante el gamma es aproximadamente lo podemos plantear como la intensidad de la vorticida por el área de la sección si el área la hacemos tender a cero la vorticida tiene que tender a infinito para mantener el gamma constante eso es lo que se denomina un filamento vorticoso los filamentos vorticosos si tienen una le podemos podemos verlos en la en la realidad en realidad en rigor de verdad no existen pero tienen una correspondencia con situaciones de la realidad porque no existen situaciones con velocidad angular infinita de las partículas fluidas estos son modelos puramente teóricos en mi en mi descargo estoy explicando así de manera muy sintética algo que requeriría un mes de clase todo esto se ve en relativo detalle en materias de posgrado en una materia de un curso de posgrado no todo el curso incluye esto pero el tema de vorticidad es una unidad de un curso de posgrado de 4 o 5 unidades bien entonces sigamos los filamentos vórtice tienen existencia o sea tienen una traducción física pero son un invento matemático por lo tanto son un invento matemático pero tiene que tiene que cumplir con las leyes del movimiento fluido esas leyes que tienen que cumplir se denominan leyes de Helmholtz que tienen una cierta importancia en aerodinámica 1 pero no tienen importancia fuerte ¿por qué? porque las cosas en aerodinámica 1 se pueden contar simplificadamente para verlo con una formalidad rigurosa como les digo está fuera de cuestión verlo en una materia del grado bien las leyes de Helmholtz básicamente dicen que un filamento vórtice no tiene que tener intensidad constante no puede cambiar la intensidad y el filamento no puede empezar y terminar en el campo fluido tiene que o cerrarse sobre sí mismo o tiene que terminar en las fronteras del movimiento ahora bien esto tiene una significación después hay una tercera ley de Helmholtz que esta la salteó ¿sí? que no esto sí que lo salteó ya esto les debe haber hecho generado dolor a la vista lo que sí se demuestra básicamente que las líneas vorticosas se mueven con el fluido entonces veamos ejemplos de filamentos vórtice por ejemplo un ejemplo de filamento que empiezan sobre la superficie sólida y se van al infinito es decir no empiezan ni terminan dentro del campo fluido son los núcleos de los torbellinos de puntera de ala o de puntera de flap que acá hay visualizaciones de flujo naturales justamente por condensación de vapor vamos a ver vamos a ver ahora después del descanso cuando entremos en flujo potencial que estos filamentos vórtice son filamentos de vorticidad concentrada o sea son una singularidad en el flujo pero generan inducen alrededor de ellos se da una situación de paradoja inducen alrededor de ellos un movimiento irrotacional es decir con vorticidad nula entonces son una cosa teórica compleja son singularidades en el campo de movimiento que inducen un movimiento con vorticidad nula en la realidad física de la realidad natural no existen tienen algo que se les acerca que son estos filamentos de puntera de ala o de puntera de flap como vemos acá tenemos los filamentos generados por un generador de vórtice de barquilla después otro tipo de filamento vórtice que también cumplen las leyes de Helmholtz son los que se llaman vórtice de toma de aire no sé si han visto estas fotografías antes fíjense acá hay un filamento de vapor esto se observa en días húmedos depende de las condiciones de humedad ambiente lo mismo que estos otros filamentos que son filamentos que nacen en el piso en la frontera sólida y mueren en la entrada del motor que ahí eso lo podemos considerar como una frontera del campo de movimiento externo del motor justamente ese vórtice y el flujo que induce a su alrededor que es un flujo circulatorio eso lo vamos a ver de acá un ratito nada más que en el caso bidimensional genera altas velocidades de cerca del vórtice hay altas velocidades y eso este vórtice justamente es el que produce la ingestión de residuos de basura de piedras de cosas olvidadas en una pista por eso las pistas tienen que mantenerse extremadamente limpias pero estos vórtices es el causante de la ingestión de cosas que estén sobre la pista y después por último hay bueno acá no puse el ejemplo puse una foto pero no me interesa o sea no nos podemos permitir detenernos mucho en esto son anillos vórtice acá hay ejemplos bien esto es lo importante un poco la síntesis ¿por qué CUR no es importante estudiar la vorticidad si es un subproducto del vector velocidad? ¿por qué? porque con este concepto matemático se inventa este concepto de filamento vórtice y este filamento vórtice es un modelo de flujo potencial es un modelo de flujo potencial que se lo usa para construir una solución de aerodinámica de aerodinámica incompresible por eso es que en aerodinámica 1 ustedes van a ver al ala física la pueden reemplazar matemáticamente la van a reemplazar matemáticamente por un sistema de vórtices por un sistema de singularidades matemáticas esas singularidades matemáticas inducen un campo de movimiento que con el que uno pretende simular el campo de movimiento de la realidad ese campo de movimiento es un campo de movimiento irrotacional por eso es que decía que es una situación un poco paradójica porque una un filamento con vorticidad infinita nos genera un flujo de vorticidad nula y este modelo matemático de vórtices sirve para reemplazar matemáticamente el ala y también para modelar la estela por detrás del ala tridimensional modelar los torbellinos de puntera ¿de acuerdo? pero no van a trabajar con el concepto de vorticidad por eso dije que no era tan importante tienen que aceptar el modelo matemático de la velocidad inducida por una singularidad llamada vórtice vórtice concentrado ¿de acuerdo? que nosotros la vamos a ver en el caso puramente bidimensional no lisa y llanamente no hay tiempo el programa también históricamente el programa termina en la parte bidimensional es en aerodinámica uno donde ustedes van a extender eso al caso tridimensional de todas maneras acá puse la ley de Biotisabar que es la que van a emplear en el caso 3D en la realidad el caso bidimensional es un caso particular del 3D pero también uno lo puede ver al revés también en el caso 3D como una extensión de la situación bidimensional lo pueden ver de los dos puntos de vista pero esto queda fuera de como les dije de lo evaluable bien preguntas con esto terminamos la primera parte de la clase de hoy si los modelos de línea sustentadora salen pero no salen de usar el concepto de vorticidad salen de aceptar esta singularidad y el flujo que se genera alrededor de esa singularidad pero no van a tener que trabajar con el concepto de vorticidad ¿de acuerdo? van a trabajar con el concepto físico de vector velocidad generado en un determinado punto por esa singularidad llamada vórtice bien hacemos hacemos 10 minutos porque ha sido heavy esta parte para mí ha sido heavy para usted me imagino el doble 10 minutos si te escucho le hago una consulta bueno espera esta hora porque no tiene mucho ver con el dictado formal respecto del parcial teórico usted va a hacer algún tipo de devolución o sea a mí no la devolución es la demanda de cada uno es la demanda de cada uno vos sos Jerez ¿quién habló? Jerez Jerez Miguel Agustín si no la devolución la puedo hacer a demanda lo que si yo he hecho la corrección de esta con este formato les aclaro el tema es que no todos la van a poder ver yo uso un programita que se llama el ocular lo que pasa es que yo trabajo en Linux en Ubuntu yo no sé si los que trabajan en Windows lo tienen quizás sí quizás no desconozco yo felizmente me independicé de Windows hace muchos años entonces por ejemplo las correcciones están hechas así de esta forma como las pueden ver ahí lo están viendo el tema no 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 porque no está escrito está escrito pero no no está alterado el PDF en realidad por ejemplo si este PDF lo abro con un por ejemplo con el document viewer que sería el equivalente de la Adobe nada más que libre las correcciones no las ven pues yo no estoy modificando el PDF por eso es que aquellos que dispongan del soft este ocular van a poder ver las correcciones aquellos no el tema es que la devolución se la puedo hacer a demanda de cada uno bueno y como como se haría eso le mando un mail o coordinamos un mail traten de conseguirse de ustedes trabajan trabajan con Ubuntu o tienen la cabeza cuadriculada con el Windows yo sigo cuadriculado bien una hago una aclaración una de las una cosa que pueden bueno no no voy a no voy a hacer propaganda del Linux bueno no lo que podemos hacer también es dedicar fijar una para la devolución fijar una especie de una reunión en definitiva y yo les comparto la pantalla y les voy señalando eso va a ser más práctico cuando cuando les interesa o cuando están dispuestos que que día tienen libre y yo yo no medio complicado mañana medio complicado no o sea va a tener que ser la semana que viene a ver eh lunes antes de la clase de la clase práctica el jueves antes de la clase el martes sí el martes podría ser también las alternativas son el lunes antes de la clase práctica una hora una hora y media dos horas no sé antes lunes tipo cinco de la tarde cinco y media seis martes en el transcurso de la tarde me tienen que decir horario el jueves antes de la clase pero quieren que decida yo el jueves el jueves a las dieciocho horas puede ser bien voy a estar generando otra invitación aunque no voy a cambiar el horario voy a cambiar el horario de la del del meet del para que el link sea el mismo del meet del jueves y entran con el mismo link de todas maneras van a recibir el aviso asumo bien bueno entonces hacemos diez minutos y i i i i i i i i